Y la experiencia del piloto de Paso Fronterizo se ha dado en Mendoza y también en Puerto Iguazú. Ya estamos con Darío Rojas, que es responsable del área de prensa del municipio de Puerto Iguazú. A quien le damos la bienvenida a Telenote. Gracias por esta comunicación. Hola, Fernando. Buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo acá desde la tierra de las cataratas. ¿Cómo ha sido esta experiencia de pocos días, una experiencia piloto de la apertura con cuidados de la frontera? Principalmente hablamos para la ciudad de Puerto Iguazú. ¿Cómo lo han vivido? La verdad que todavía seguimos viviendo una expectativa, porque la verdad que la prueba piloto empezó el día 27. Fernando, bueno, termina hoy, el día 30, la prueba piloto. Gracias a una disposición, después de una presión desde el teniente municipal, del gobernador Oscar Herrera Huat, de poder llevar tantos pedidos. Porque nosotros vivimos del turismo, la frontera cerrada para nosotros fue realmente muy duro durante un año y medio. Y la verdad que estamos todos expectantes. Hoy terminaba la prueba piloto, así que estamos todos al pendiente ahora de saber cuál va a ser la resolución, cuáles van a ser los nuevos requisitos, cuáles van a ser las restricciones y los pasos a seguir. ¿Ustedes notaron algún cambio en esta prueba piloto de mayor cantidad de gente en Puerto Iguazú? ¿Cómo se observó? ¿Hubo algún cambio o algo distinto que podamos mencionar? Mirá, la verdad que nosotros los iguazudenses, la verdad que estamos recontra, Félix. La verdad que el semblante de la ciudad ya cambió el fin de esta semana, desde el día 27. Hay locales que ya empezaron a incorporar personal también y estamos todas las expectativas, bueno, de que a medida que vaya flexibilizando las medidas del gobierno, podamos recibir a los extranjeros y principalmente a los brasileros, que bueno, por una cuestión económica al real vale mucho, por eso tenemos una economía bastante buena cuando las fronteras están abiertas. Así que imagínate que, y esto implica despensas, vendedores independientes, hoteles, gastronomía, peluqueros, tiendas de ropa, un montón de personas beneficiadas con la apertura del puente. Imaginamos que una ciudad tan internacional como Puerto Iguazú, por la llegada de tantos turistas de todo el mundo durante más de año y medio, cambió rotundamente, debe ser otra. Ustedes también están, de alguna manera, pensando en volver a aquella vieja ciudad internacional, pero la pandemia ha cambiado bastante. ¿Cuál es la expectativa o el espíritu de la gente en torno a, bueno, recobrar esa cuestión tan de ciudad pequeña, pero con muchos visitantes extranjeros? Nosotros desde el gobierno municipal aprovechamos esta pandemia como una oportunidad para, bueno, poder trabajar más en equipo y, bueno, poder presentar protocolos que prometan salud, el cuidado de los turistas, de los hermanos vecinos de Brasil y Paraguay, cuando vengan acá para consumir en los restaurantes. La verdad que reforzamos los protocolos, la verdad que se sigue trabajando en actualizaciones, esto va cambiando todo el tiempo, entonces seguimos actualizando, no, la hotelería se sigue actualizando, capacitando, interiorizando también con estas decisiones, bueno, tan rápidas, así que nada, ahora es aplicar todo el protocolo que se termina trabajando durante un año y medio, ¿no?, con la frontera cerrada. Derío Rojas, responsable del área de prensa del municipio de Puerto Iguazú, muchas gracias por contarnos esta experiencia que seguramente va a ser muy válida también para la provincia de Entre Ríos que tiene puntos fronterizos con la República Oriental del Uruguay. Muchas gracias por haber estado aquí en Telenuche.